Dile que fui yo la traicionera Dile que en la cama ya no lo espera Quiero hablar claro y ser sincera Dile que soy yo la traicionera Dile que no quiero hacerle daño Me ahogo en el rango Para acertar que yo me caño Y me lo ves como un escalón Dile que no quiero hacerle daño Jaba a tocarme pues sin fallo 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 Yo nunca le diré De ti de mi tú no pierdes la razón Eso es absurdo No me puedes pedir Tal para esta situación Nuestro juego Saga traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Y porque la traición, él me supo herir, si se arrepintió, no pensó en mí, y sabía tu decisión, no me voy a arrepentir, dejar ya ese rencor, pensaré hoy en mí Y porque la traición, él me supo herir, si se arrepintió, no pensó en mí, y sabía tu decisión, no me voy a arrepentir, dejar ya ese rencor, pensaré hoy en mí Como nunca le diré de ti, de mí juntos, pierdes la razón, eso es absurdo No te puedes pedir, calmar esta situación, nuestro pueblo sabe a traición Yo fui la traicionera, yo fui la traicionera Yo fui la traicionera, yo fui la traicionera Que lo engañas, como le digo, que lo engañas conmigo Que lo engañas, como le digo, que lo engañas conmigo Puedes contarte, que lo engañas conmigo Puedes contarte, que lo engañamos, que este engaño es prohibido No te preocupes, no te preocupes, que lo engañas conmigo Y yo, que lo engañas conmigo ¡Lorando! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Detrás de la pie! ¡Deliel! ¡Gol! ¡Por títulos!